bueno ahora proseguimos a hacer el pepino con loco pepino loco ahorita que están pelando el pepino para luego después echarle taqui, chamoy, tajín, sal, limón y pues salsa negra al gusto ahorita están pelando aquí el pepino ok aquí tenemos ya el pepino listo vamos a hacerlo de este tamaño sacaron 5, 5 trocitos de un pepino 5 pedacitos bueno hay quienes le quitan la semilla y hay quienes no nosotros solo le hacemos aquí un medio orificio para que se les entre más el chilito y lo que es el taqui ahí quedó ya miren ahí le van a meter el taqui le van a echar limoncito chamoy y tajín salguita todo lo que pique todo lo que quieran echarle ahí al gusto esto va a quedar riquísimo miren aquí son los taquis taquis fuego taquis fuego miren esto va a quedar rico ahí le pueden echarle la cantidad de taquis que quieran cada gana y es al gusto de cada quien hay quienes le gustan picantes bastante y hay quienes no no nosotros le ponemos 3 3 ramitillas de esas de taquis 3 palitos de taquis 3 palitos de taquis uy este pepino está vivo quiero salirse aquí tengo el taquis picado pero vamos a reírmándole más para que se muela más para que se muela más vaya miren aquí ya quedó hecho polvillo ahora vamos a proceder a echarlo a ponerle aquí para que se enchilen bien esto se ve rico para que se enchilen bien miren miren vamos a ponerle más taquis ok ok que más le vamos a poner limon limoncito mmm miren el limon ve como le cae al taquis eh que rico se te antoja se me hace agua la boca más saliva mira a fuerza a fuerza jajaja esta salta con pelotilla ahí y no puede faltar el chamoy miren uuuh uuuh que rico están rebasados estos pepincitos ven que más ahí que más tajín tajín aunque ya tiene taquis bueno al gusto tajín quiere con tajín esta muchacha ahí está ya ya ven y ya tienen aquí sus bocadillos para comérselos vamos a ponerle unos pedacitos de limón por si quieren hay más limón y esto se ve delicioso miren mmm ya está ahí ya quedó ahí y por si quieren más taquis por aquí van a ver también a la orilla palitos extra de taquis y ahí quedó ya y ahí quedó ya ve más limonceta si ustedes quieren se le pone más limón para que le pique menos y masala ahí al gusto de cada quien así es que a comer se ha dicho estos ricos taquis picosos bueno pepinitos locos probalo vamos a probar uno van a probar uno dice a ver aquí está este más chiquito bueno este bueno vamos a llenar más de de taquis de taquis de taquis mmm mmm a que sabe mmm pica no no pica no siento que pica miren aquí se está devorando este pepinito la muchacha mmm está delicioso dice cuánto le da del 1 al 10 un 10 un 10 mmm ahí lo está bañando más miren de picante y de taquis ve está rico así que ya saben este estos bocadillos aquí para preparar ahí y ponerse a ver ahí televisión un rato delicioso bueno pues aquí fue todo estos pepinitos locos para que se les antoje ya ven olvides esto está rico lo recomiendo lo recomienda dice esta boquita dice Gracias.